¡Cron! Tutú, el coche mágico. Hoy Pororo y sus amigos van a hacer una carrera de trineos. ¡Yupi! ¡Cron! ¡Vamos primero! ¡Espérame, Adi! ¡Adiós, Cron! ¡Más rápido, Bobby! ¡Es su intento! ¡Ah! ¡De eso nada! ¡Sigámosles! ¡Hey, hey! ¡Yupi! ¡Aportaos! ¿Pororo? ¡No! ¡Vamos primero! ¡De eso nada! ¡Yuhu! ¡Yuhu! ¡Uy! ¡No! ¡Primero nosotros! ¡Nosotros! ¡No! ¿Qué ha sido eso? ¡Allí, mirad! ¿Dónde? ¡Dani! ¡Ah! ¡Guau! ¡Eso es! ¡Es un coche! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Yuhu! ¡Oh! ¡Qué divertido! ¿Eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Os he cubierto de nieve! ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Eh? ¡Habla! ¡Un coche! ¡Habla! ¡No os asustéis! ¿Quiénes sois? ¿Eh? ¿Nosotros? ¡Ajá! Yo soy Pororo. Este es Cron. ¡Cron, clon! Yo soy Eddy. Y... ...yo Roddy. ¡Hola! Yo soy Lupi. Yo soy Petty. Y yo Pobby. ¡Hola! Soy Harry. ¿Cómo te llamas? Me llamo Tutu. ¡Qué nombre tan bonito! ¿Qué? ¡Oh! ¡Es una avalancha! ¡Oh! 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 ¡Allí! ¡Escondeos detrás de la colina! ¡Oh! 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 ¡Ah! 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 ¡Estoy salvado! ¡Ja! ¡Ah! ¡Qué alivio! Todos cubiertos de nieve otra vez ¿Qué ocurre? ¡Es todo culpa tuya! ¡Vámonos a casa! Vale ¡Hasta luego, Tutu! ¡Hasta luego! Adiós ¡Tutu! ¡Tutu! ¿Dónde vives, Tutu? Vivo muy lejos de aquí ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Bueno... Tutu venía de aquella casa Ya está, acabado ¿Podrá andar? ¿Dónde estoy? ¡Hola! ¿Ah? ¡Hola! ¿Tú quién eres? Yo te he construido, amiguito ¿De verdad? ¿En serio? Sí, Tutu Porque ese es tu nombre ¿Tutu? ¿Tutu? Sí Y ahora veamos qué tal te mueves Bien Ven hacia aquí ¡Vale! ¡Muy bien! ¿Puedes dar una vuelta a la habitación? ¡Claro! Bien hecho, Tutu Eso es todo por hoy Mañana iremos fuera ¿Fuera? Sí Tenía muchas ganas de ir afuera ¡Guau! ¿Podemos ir ahora? ¿Eh? Ahora Tendrás que esperarte Queda mucho por aprender Suena el teléfono Ahora vuelvo Vale ¡Hola! No creo que pase nada por salir un ratito ¡Oh, no! Tutu ha salido de casa solo ¡Hola! Hay que ver cómo corren ¡Allá voy! ¿Ah? ¿Habrá que volver ya? Un tornado se dirigía hacia Tutu ¿Qué es eso? ¡Oh, no! Tutu salió volando por el aire ¡Estoy volando! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Ah! 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 Pero... ¿Pero qué es esto? ¡Mi joroba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola, cochecito! Soy la ballena ¡Hola! Soy Tutu Tutu ¿Y dónde vives? ¡Ah! No estoy seguro El viento me ha traído hasta aquí Entonces te llevaré a un lugar seguro La ballena llevó a Tutu al otro lado del mar ¿Ah? Puedes bajarte aquí Vale Hemos llegado ¡Ah! ¡Gracias, ballena! No hay de qué Espero que llegues bien a casa ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¿Eh? ¿Dónde estoy? Iré a explorar ¡Oh! ¡Oh! ¡Hala! ¿Qué es ese ruido? ¡Viene de ahí abajo! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Hala, qué chulo! ¡Parece divertido! ¡Guau! ¡Yupi! ¡Son buenos! ¡Lo intentaré! ¡Allá voy! ¡Yupi! Y eso es lo que pasó ¡Ah! Entonces ¡Pororo! ¿Qué? ¿Puedes lanzar el balón? ¡Aquí! ¡Juguemos juntos! ¡Sí, sí! ¡A jugar todos! ¡Tutu! Vuelvo enseguida ¡Vale! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Es mío! ¡Qué divertido! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Dale al balón! ¡Muy bien! ¡Chuto! ¡Uy! ¡Lo pillé! ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buen disparo! ¡Gracias! ¡Jugaré! ¡Un coche que juega al balón! ¡Va! ¡Mía! ¡Lupi! ¡Ahí va! ¡Tutu! ¡Mío! ¡No! ¡Hala! ¡Bien hecho! ¡Tutu! ¡Eres un profesional! ¡Eres un profesional! ¡Has metido gol! ¡De verdad! ¡Has sido gol! ¡Bien! ¡Oh! ¡Está nervioso! ¡Yu-hú! ¡Ayú! ¡Yu-hú! ¡Yu-hú! ¡Rum-rum! ¡Tutu! ¡Yu-hú! ¡Tutu! ¿Cómo lo has hecho? Tengo la habilidad de nadar bajo el agua. Estábamos preocupados. Menudo alivio. ¡Sí! ¡Qué! ¡Ahí tengo hambre! He hecho unos sándwiches. ¡Vamos todos a mi casa! ¡Eres la mejor, Lupi! ¿Tú, tú, tú a dónde irás? Yo no tengo casa a dónde ir. Pues... ¿Quieres venirte con nosotros? ¿En serio? ¡Gracias! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vaya muchísimas gracias! ¡Tranquilo! ¡Ya se volverá a romper el hielo! Os llevaré a vuestra casa. ¿A todos? ¿Crees que cabremos todos? ¿En serio? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Desde hoy podéis montar cuando queráis. ¡Bravo!